Mucha atención que hace algunos minutos se registró una explosión en Bucaramanga. Nathalie Ramos, ¿qué pasó? Catalina, buenas tardes. Sí, confirma la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Bucaramanga que un artefacto explosivo estalló en las subestaciones de Policía del Norte de Bucaramanga. Esto es la Carrera 15 entre Calles Quinta y Sexta, razón por la que inicialmente se habla de cinco uniformados heridos que son trasladados a esta hora al Hospital Universitario de Santander. No hay paso en la Carrera 15 hacia el norte de Bucaramanga, tampoco hacia el centro de la ciudad. Esto mientras se dispone allí todo un operativo de seguridad para intentar averiguar cuál sería el origen de ese artefacto explosivo, quiénes lo habrían puesto allí, si estaría relacionado con los últimos hechos de desorden público que se han tomado algunos sectores de la ciudad. También la Policía Metropolitana de Bucaramanga llamó a la calma para que las personas no se unan a estas convocatorias que han hecho los motociclistas de distintas manifestaciones en la dirección de tránsito de la ciudad, la alcaldía y en otros puntos claves para la movilidad como la Puerta del Sol. Cinco uniformados heridos por la explosión de este artefacto en la subestación del norte de Bucaramanga. Imágenes que ustedes ven cinco segundos desde el aire y cómo se ve el humo fluyendo desde este punto de la ciudad, pero también el caos que hay en este momento, en este punto de la capital de Santander.